Y quien está muy cómodo en Colo Colo, también de momento es Esteban Paredes, por supuesto sigue cumpliendo récords, 190 goles de momento. Ya lo anunciamos, su aniversario hace 10 años, aquel 18 de julio frente a Deportes de la Serena fue el primer tanto por el cacique. Hicimos un recorrido por los 10 mejores goles de Esteban Efraín Paredes y vamos con el número 10, penúltima fecha del clausura 2014-2015. Cuando Colo Colo golea por 4 a 0 a Cóbrelo en Calama y a los 91 Paredes sentenció la fiesta con este golazo contraataque a Albo, liderado por el delantero Amales de Cederla Flores, pero que termina con el enganche de Paredes y definición ante Luciano Paredes. Y el número 9, fecha 9 también del torneo de clausura 2014-2015. Esa temporada en Chillán Colo Colo lo anunció por 1 a 0 a Ñublense con otra genialidad de Paredes. Mira, ahí en el minuto 81 apareció el tanque para clavar este misil ante el uruguayo Damian Frascarelli. ¿Te acuerdas de Frascarelli? Sí. Anduvo muy bien esa temporada. ¿Cómo olvidarlo? 8, fecha 27 del torneo 2010. El 17 de octubre Colo Colo derrotó 3 a 2 a la UC y le sacaba en ese entonces 10 puntos en la lucha por el título. La Católica finalmente se quedó con él. Pase de chapa. Y este partido que quedó marcado por esa clásica definición de Paredes con un globito sobre Pablo Garcés. Claro, cuando era el Chapitán. El Chapitán, exactamente, y estaba en Colo Colo. Vamos con el número 7, fecha 1 de la apertura 2011. Colo Colo perdió por secretariante Cobresal, pero por mala inscripción de Joan Muñoz. ¿Te acuerdas de ese? Usaba el pelo platinado en ese entonces. Sí, sí. Y sin embargo, en el partido que se jugó sin público en el Monumental quedó esta joya de Paredes que se saca a 3, literalmente. A 3 y va finalmente al fondo de la red. Número 6, apertura 2016-2017, fecha 12. El cacique venció 3 a 0 a Cobresal, partido que se siguió a los 85 con esta joyita de Esteban Paredes que la recibe en la orilla izquierda. Tira la pared en cara y con poco ángulo inventa hasta el globito para vencer a Sebastián Cuerdo. Otro golazo de Esteban Efraín. Aquí ya no era viso gol. No. Aquí ya Esteban Paredes. Se había sacado el look. Y el número 5 lo encontramos ahí en el torneo de Transición 2017. Colo Colo ganaba el Superclásico 3 a 1, pero faltaba la guinda de la torta. Mira, acá la marca y al fondo de la red Herrera. Nada que hacer. Se queda lamentando otra genialidad de Esteban Paredes para convertir antes su clásico rival en esa oportunidad. La marca y la no marca, te diría, del Kili Vilches que no pudo frente al tanque. Número 4, octavos de final de Copa Chile 2015. Colo Colo sentenció con un 3 a 0 la serie ante Coquimbo. Sin duda lo más destacado fue otro gran gol de Esteban al 71. Se saca a tres hombres, dos túneles incluidos y luego derrota a Jaime Bravo. Otra genialidad más. Sam Noivía, preparador de arqueros de la Unión Española. Y el número 3, aquí está, semifinales, ida de la apertura 2012. El Superclásico se jugó sin pulpo. Hacía un frío ese día, que ni te cuento. Pero esto, esto de Paredes, un golazo que pone calor a la mañana cuando todos pensaban que el partido podía caer en un letargo. No ocurre así finalmente porque con ese zambombazo, como dice Palma, se va al fondo de la red y nada que hacer. A cobrar una cancha muy, muy, a mal traer por el color. Estaba pareja en todo caso. Bueno, helada mañana que finalmente con esto, con el Capitán Paredes marcando, con gran factura, en el recuerdo hoy que tenemos de los goles de Paredes. Fue un golazo. De ahí estaba con su fineta de Capitán. Número 2, medalla de plata. El 15 de abril de 2019 fue este año, fecha 9 del Torneo Nacional 2018. Fue el escenario de un nuevo superclásico. Paredes apareció al minuto 49 para poner el 2 a 1 del cacique con este enganche para sacarse a Rafael Vaz y ponerse en el ángulo a Johnny Herrera aquel 2018. Pareciera que fuera ayer, pero no. Fue hace un año. Un golazo sin lugar a dudas. Y Orión, que lo veíamos en la imagen, cómo celebra nada que hacer Johnny Herrera, que solamente la mira ahí en Ñuñoa para un golazo más de Esteban Paredes. Ya con Jorge Valdivia en su retorno, gran socio de Esteban Paredes. Y claro, este fue un golazo. La miraron nomás. Aquel enganche yo creo que todavía lo recuerda Rafael Vaz. Exactamente, un ángulo más. Celebración con la camiseta besándole y el torto paso al lado que abrazaba a Esteban Paredes. Y como decía un presentador antiguo, número 1, número 1, número 1, número 1, número 1, número 1. Final del 2009, Colo Colo y Laucé igualaban a uno en Santa Laura hasta que apareció Paredes en los 32 para este golazo. En la mitad de la cancha, tomarla, celebrar de esta manera, correr, abrazar a sus compañeros. Y ahí, sacándose a David Enríquez, pasa por un túnel a Hans Martínez y derrota a Pablo Garcés, golero de las Cruzados. En aquel entonces. Ese mejor gol lo discutimos bastante. Varios, es que tiene golazos de muy buena factura Esteban Paredes, cuesta definirse por uno ahí también de viso gol, salvando al celo por supuesto. Lo importante es que nos ha deleitado, tiene 39 años y uno dice, bueno, inclusive los que no son hinchas de Colo Colo disfrutan de ver a Esteban Paredes en cancha, siempre te marca la diferencia. Es un hombre de jerarquía, un hombre identificado con el club y además que, bueno, siempre está ahí disponible para sus compañeros. A pesar de que no ha disputado todos los partidos en buenas condiciones físicas, Jorge, siempre, pero siempre está disponible para disputar también los partidos importantes.